... Luego que se rumora que Cristian Castro quería casarse con la mamá de su hija, la colombiana Paola Erazo. Le preguntamos al gallito si se... nos va a sorprender y si se va a casar con ella. Chequen lo que nos dice. Cristian Castro tiene una razón muy importante por la cual asegura que es mentira que la publicación que aseguró intentaba rehacer una familia con la madre de su hija sea verdad. Yo estoy enamorado de una muchachita hace mucho tiempo y la verdad que no se me ha salido y ha sido muy difícil para mí olvidarla. Entonces la verdad que yo sí me quiero casar, pero con ella. Pero al igual que ustedes quisimos saber quién es esta misteriosa mujer, la cual lo trae cacheteando la banqueta. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero pues obviamente que no les voy a decir. Entonces ustedes lo van a ir a hacer. ¿No es así con la que hemos visto recientemente Cristian? No, no, tampoco. Vayan investigando. Si le van atinando les digo que sí. ¿De dónde es? ¿De dónde es? No, pues vayan. Pero ya llevo mucho tiempo, les digo. Llevo mucho tiempo y voy a buscar, este... Claro que sí, un matrimonio nuevo, pero un matrimonio con esta chica. Eso sí, pese a estar más enamorado que nunca y dispuesto a luchar por el amor de esta joven, no descuida sus obligaciones como padre. Claro, es importante tener buena relación con las madres. Ahora voy a visitar a mi hija grande, cumple 10 años, voy a festejar su cumpleaños en Miami con la madre de mis primeros dos hijos. Y claro que sí, pues es importante conservar un ambiente bueno, ¿no? Son nada más tres hijos, tampoco es para tanto, son dos madres y hay que atenderlas y hay que tratar de ser su amigo, ser buen padre. Y aunque todo indicaba que el cantante había sentado cabeza, sus declaraciones señalan que no. Ellos saben que lucho mucho, lucho todos los días. Obviamente mis debilidades, ya sabes cuáles son, que son las mujeres y pues tengo novias y todo, pero en este momento la verdad no tengo novia ni nada, estoy muy tranquilo. Informó Olga Lacheque Chavarría. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.